Hola, hola amigos de Mirta TV y nos encontramos aquí en la esquina de 6 de Marzo y Gómez Rendón, como todos los años, no me podía faltar la primera hueca de Guayaquil que va a estar en Mirta TV, la bebida de arroz, la única con registro sanitario, ¿cómo se llama? La tradicional y para ello vamos a estar hablando con Rosita Avendaño, dueña y propietaria de estos maravillosos dulces y el suero de arroz, la bebida de arroz riquísima, riquísima que usted la puede venir a degustar, ¿en dónde? En la esquina de 6 de Marzo y Gómez Rendón. Rosita, ¿cómo me le va? Mirta TV la saluda, qué gusto estar, gracias a Dios, un nuevo año aquí porque vengo todos los años por la hueca para ver todos los lugares tradicionales de aquí de Guayaquil. La tradicional, la bebida de arroz, cuéntemelo todo. Sí, amigos, buenos días, encantados de atenderlos, de recibirlos con mucho cariño, como lo hacemos con nuestros clientes. Aquí dándole gracias a Dios este año, un nuevo año que estamos luchando por, luchando para salir juntos, unidos todos con esta pandemia que se nos ha venido. Guayaquil se levanta y se levanta porque se levanta. Claro, todos juntos aquí, unidos, nos estamos levantando, gracias a Dios. Estamos aquí a la orden para disfrutar en estas fiestas de Guayaquil, en esta fundación, un nuevo año, 485 años aquí de Guayaquil y a celebrar con la resbaladera, un refresco a base de arroz cocinadito y con su registro sanitario. Qué bien, qué bien, señora Rosita. Si bien es cierto, la pandemia nos ha dejado mucha tristeza, mucho dolor, pero uno tiene que salir adelante, limpiarse las rodillas y seguir avanzando, como dijo nuestra alcaldesa. Así que, este lugar tradicional de Guayaquil está bebido de arroz riquísima. Espero recibir a sus guayaquileños como todos los años, ¿verdad, Rosita? Claro, a todos nuestros guayaquileños, a todos nuestros turistas de diferentes provincias de nuestro país y también internacionales, también que vengan y disfruten de esta ciudad que tiene tanta novedad, tantas cosas bonitas. Y aquí, pues, que pasen por la calle 6 de Marzo y Gómez Rendón y disfruten esta bebida que es a base de arroz, una bebida que va a tener 100 años y que un sabor que sobrevive. ¿Cuántos años, Rosita? Nosotros vamos a tener más o menos unos 20 años con esta bebida, haciendo conocer a nuestra gente, a nuestros estudiantes, en todas partes para que no desaparezca esta bebida y está a la altura de las otras bebidas envasadas. Sí, claro que sí. Y la única que tiene registro sanitario, porque de pronto usted viene, degusta, se toma un vasito y uno piensa que tiene algún temor, pero no, la bebida de arroz tiene suelo, tiene, perdón, registro sanitario, aquí la tradicional, la única, ¿verdad, Rosita? Claro, y que va acompañado con los dulcecitos también tradicionales. Hábleme de los dulcecitos. Las quesadillas, los yoyitos que tienen dulce de guayaba, las lenguitas de gato, chumbeques con dulce de, con miel de abeja, los churritos con manjar, con un poquito de manjar, pues aquí estamos para todas las personas que les encanta el dulce, el, la bebida es una bebida que resbala, al, al, del cien personas será tres que no le resbala, pero a todo el mundo le resbala esta bebida. Endulce tu vida, endulce tu paladar, para la gente de los paladares exigentes, en vez de tomarte una bebida gaseosa, tómate el, la bebida de arroz que nos hace mejor al organismo, no tiene gas y usted se va contento con los dulcecitos que tienen muy bajo costo, pero se come uno de a dos, de a tres, de a cuatro porque son deliciosos, yo los he probado y todos los años, por eso estamos, por eso el equipo de Mirta TV está aquí nuevamente para hacer la nota con la tradicional bebida de arroz. invite a toda, ahora por este mes de Guayaquil, la gente viene más todavía para refrescarse con una bebida de, de la tradicional, invite a toda la gente guayaquileña y la que no lo es también de corazón y nacimiento para que usted venga aquí a la resbaladera la bebida de arroz, de rosita. Claro, están invitados todos nuestros amigos de aquí, de la ciudad, fuera de la ciudad, que vengan acá a disfrutar y a conocer una bebida tradicional guayaquileña a base de arroz y muy, 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 este, muy conocida, muy, 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 muy sabrosa que les va a encantar, pues, así que están todos invitados y al que venga primero le vamos a brindarle un vasito. Ahí está, ahí está, la invitación queda hecha de parte de Rosita Mendaño, la primera persona que venga es una bebida gratis y me voy a probar, no digo a degustar porque yo todos los años vengo a tomarme unos dos o tres vasos de la resbaladera con mi indumentaria de Guayaquil, que siempre vengo aquí, nos reciben con los brazos abiertos y nos estamos yendo a degustar la bebida tradicional, la única que tiene registro sanitario. Yo no me tomo uno, me tomo tres vasos y con mi vestido de guayaquileña bonita me vengo a degustar no solamente la bebida, sino los dulces. Nos vamos a tomar con cámaras de May Vallejo, reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV.